Ay, si yo no sé, y no recuerdo haber visto anochecer Ay, si te vi, y cuando solo vomitaba y te perdí Y no sé cómo ni cuándo te pasó que te perdí Y no sé cómo ni dónde desperté Y no sé cómo ni cuándo empezó y terminó ahora que me deja solo, chaval Adiós Ay, no vuelvo a tomar Y sin plata no sé dónde te voy a estar Ay, cómo te pasó Y no recuerdo con quién fue que sucedió Y no sé cómo ni cuándo te pasó que te perdí Y no sé cómo ni dónde desperté Y no sé cómo ni cuándo te pasó que te perdí Y no sé cómo ni cuándo 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 te perdí Sé cómo ni cuándo es que lo volveré a hacer, lo peor es que sí lo haré otra vez. Lo peor es que sí lo volveré a hacer, mañana sol y borracho otra vez. Mañana sol y borracho puede ser, mañana sol y borracho otra vez. Un muchacho de toto soplado, un tornado hizo en la ciudad. Un muchacho de toto soplado, un tornado hizo en la ciudad. Un tornado hizo en la ciudad. La iglesia fue la primera en volar y se cuenta que fue a la mar. La iglesia fue la primera en volar y se cuenta que fue a la mar. Y se cuenta que fue a la mar. Luego vimos a la casa escolar y los presos quedaron en libertad. Luego vimos a la casa escolar y los presos quedaron en libertad. Y los presos quedaron en libertad. Con nostalgia veíamos volar esas muchachas que nos hacían soñar. Esas muchachas que nos hacían soñar. Nuestros casos empezaron a ceder y en minutos nos sentimos crecer. Con el tiempo nos sentimos crecer. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Algunos volvieron pero fueron los menos. Tratamos cinco años en reconstruir el pueblo. No lo hicieron solas, llegaron con muchachos anunciando sus bodas. Nunca a una chiquilla le he dado un beso. Mis primeros encuentros los guardo en secreto. Acabamos la escuela, nunca fuimos a fiestas. Hay pueblos que se comen todo lo que encuentran. Hay pueblos que se comen todo lo que encuentran. Ya da, ya da, ya da... ¡Woo! ¡Gracias!